Me sigue saliendo en los sueños el último que se cayó Estos nos huelzó ni en la calle se la guió Quise apuntarme con el palo y el balance le falló Tony Parker en San Antonio con la 19 Eso hule yo en la U.T. nunca yo no la suelto por si los N.M. Llenándome de diamante gracias al 30.000 Lo pillamos saliendo de la bienerse a mí El Kia lleno de boquete por culpa de la S.M. ¿Qué te importa? Aquí la usa sin la puerta Que ando con una sucia, si la saco no se comporta Snowcar yo no jodo con pasto, los kilos solo se exportan Esto es una omisión que no se aporta ¿Qué te importa? Aquí la usa sin la puerta Que ando con una sucia, si la saco no se comporta Snowcar yo no jodo con pasto, los kilos solo se exportan Esto es una omisión que no se aporta Por por los tecato y la manteca, la muñeca se empateca El domico y el kilo lo explotó y me puso a ser Messi Fue que esto empezó, le gustó como Zendeca Después lo llamaba que la esquina la tenía seca Dime cuánto son Me dijo J son dos, cogió uno y lo partió y pa'l tercero completó Y salimos de misión, guardense, no están a salvo Estas no son de salvo y te vamos a fundir el carbón Higua puta Chécate como suena Tu puta mi ADN lo tiene en las venas Enchuló del bici, le jodió el sistema Sometía debajo de la seda Michael Mayer cazando y ninguno queda Rufo y Orly, los del money, vale, márcame en el pecho Pa' que sepan quién le dio, contigo me eché la Dior Te iba a matar mañana, pero cambiamos pa' hoy A mí sin cojones, pa' que sepan quién yo soy M beacho qué te importa Aquí la usas y la apuerra que ando con una sucia Si la saco no se comporta No se��ando Cняя Barbiello yo no jodó con patro' Los kilos solo se exportan Esto es una misión Que no se adortan La muro bicho qué te importa No sé si la apuerra que ando con una sucia Si la saco no se comporta Yo no jodo, compa, todos los kilos solo se exportan. Esto es una misión que no se aborta. Papel carbón, ese especial. Con cinco vueltas ya tengo la vida hecha. Tengo solo dos paces en la percha. Te caíste y jodí, Lesential. Bien empastillado, saliendo de Ganecha, boy. Oye, LF, los del Moneyball, Blueface y Orly. De esa vengada, dime Charco, dime Joseph. Hola, San John, dime Gorlo. La compañía de hacer lo que ustedes cantan en la canción, ahí de, otra M1, oh yeah.